Garantizó esta mañana el presidente municipal, Román Quian, el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al menos en el municipio, aunque dejó más que en claro que no permitiría extorsiones de nadie, porque una cosa es escribir con libertad y otra muy distinta es el libertinaje periodístico que daña la moral y se enriquece con ello. Y bueno, yo quiero decirles que no permito también este tipo de chantaques, yo creo que las críticas, como bien lo comenté desde un principio, son buenas, yo creo que las críticas de todos los periodistas con la responsabilidad que se ha manejado en solidaridad son dignas de quienes escriben las notas y bueno, yo creo que en este contexto debe también haber un marco de respeto entre la libertad y el libertinaje. A propósito de las demandas en puerta hacia dos medios de comunicación en el estado y hacia sus periodistas y a quienes el gobernador Félix González Canto acusara de extorsión y como no pagó, le pegaron. El presidente Quian se definió como un seguidor ferviente del acontecer periodístico al desayunarse todos los días lo escrito, lo dicho o lo televisivo que sucede en el municipio, especialmente cuando él duerme y los periodistas trabajan.